¡Gracias! El míster me está dando las oportunidades y creo que las estoy aprovechando. Sí, bueno, pero las estadísticas están para romperlas, ¿no? Al final, si nunca se rompe, esto no tiene emoción, ¿no? Nosotros vamos a pelear porque la racha contra Atlético de Madrid se acabe. Estamos muy ilusionados, sabemos que va a ser muy complicado, obviamente, ¿no? Es el segundo clasificado, estar en un buen momento de forma, pero bueno, nosotros también estamos muy bien y vamos a intentar aprovechar nuestras armas. ¡Gracias!